Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, así de esta manera iniciamos una nueva semana con la información del sector más dinámico de la economía nacional. Y ustedes ya mismos pueden estar en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla. Nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook nos buscan Somos Sembrando Noticias, en el Twitter, arroba Info Sembrando. En Instagram, en nuestro canal de YouTube para revivir cada una de las coberturas, informes y además todo el análisis, la opinión y la actualidad del agro, la ganadería, la lechería, la política y la economía. Sembrando noticias.com. Mañana se pone en marcha la Expo Agro 2018. Destacamos la presencia de los fabricantes de maquinaria agrícola de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, que van a estar allí presentes con cada una de las novedades. Ahora, estos son los precios de referencias que fijan los mercados de cereales y de leginosas y la hacienda desde Liniers. Para una excelente estadía en Rosario, Hotel Viena, a pocos minutos del centro y en un ambiente ideal para sus actividades. Calefacción central, restaurante, cocheras, salas de reuniones e internet libre en todo el hotel. Viena Hotel, Ovidio Lagos 555, Rosario. Expo Pioneros. La exposición agropecuaria más grande de la región occidental. Un espacio propicio para que el concepto del agronegocio se materialice de la mano del aprendizaje, la transmisión de conocimientos y la demostración de innovaciones. Desde lo que fue la plenaria de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba, realizada hace algunos días, vamos a dialogar ahora con un representante de Vialidad Provincial. Hemos sido invitados por la asociación, como siempre tiene la gentileza Antonio de invitarnos cada vez que hacen estas reuniones plenarias y en este caso un poco traerlo al nuevo ministro, que es el ministro de financiamiento y obras viales, para presentárselos a toda la familia y los muchachos consorcistas que están a cargo de llevar adelante la tarea diaria y el desarrollo administrativo, técnico y territorial de las regionales. Generar un poco el feedback, el ida y vuelta con el nuevo ministro, en este caso también el presidente Vialidad y yo que un poco estoy gestionando siempre la parte administrativa referente a los consorcios camineros. Entonces nos juntamos en esta ocasión para que nos hagan saber las inquietudes de cada uno de los consorcios regionales y empezar una nueva relación con este nuevo ministro, el contador Ricardo Sosa. El productor, como lo establece la ley que regula los consorcios camineros, se asocia a los diferentes consorcios, en los casos puntuales tenemos 289 consorcios diseminados en toda la provincia, que se nuclean en 19 regionales, de manera que el productor se asocia al consorcio que geográficamente lo involucra y de esa manera nosotros tenemos cada consorcio con una comisión directiva, con asambleas donde se realizan en el territorio y ahí es la oportunidad que tiene el productor de participar en el consorcio canalero, en el consorcio caminero y en el consorcio conservacionista de suelo a través de su asociación. Y después los consorcios conservacionistas de cuenca que reúnen a estas tres patas, donde vamos haciendo la planificación de las políticas a llevar a cabo en cuanto a lo que es la infraestructura rural, que también ahí se vincula y se reúne a todos los productores en las diferentes zonas. Expo Pioneros, la exposición agropecuaria más grande de la región occidental, un espacio propicio para que el concepto del agronegocio se materialice de la mano del aprendizaje, la transmisión de conocimientos y la demostración de innovaciones. Mixers verticales Ascanelli, para tambos y fitlots, gran versatilidad y capacidad de trabajo, eficiente desmenuzado, mezcla y entrega, Ascanelli, la fuerza de la innovación. Cerramos así esta nueva entrega de nuestro programa, destacando que mañana se pone en marcha la Expo Agro 2018 en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y en el primer día, justamente, otra de las novedades va a ser la presentación de la firma Santa Fecina PLA, que va a estar exhibiendo y mostrando sus productos y seguramente cada uno de sus técnicos y directivos brindando detalles de lo que van a ser las novedades para el mercado en el año 2018 a nivel nacional e internacional. También destacamos lo que va a suceder el día jueves, en donde la Asociación de Creadores de la Raza Asanga va a estar brindando una disertación de la mano de su presidente, el ingeniero agrónomo Andrés Costamaña, también brindando detalles de cómo vienen trabajando en la ganadería de nuestro país. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen en las redes sociales, en la página web sembrandonoticias.com. Con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana. Que la pasen muy bien. ¡Gracias!